De ti depende ser feliz, razón, juicio, fe, esperanza, de ti depende ser feliz, cuando disfrute el amanecer de un nuevo día, da gracias a Dios, piensa en amar y con cariño hacerse amar, en el nuevo día para vivir y soñar, regala siempre tus sonrisas, perdona y pide perdón, de ti depende de que cada nuevo día sea un día feliz, de ti depende ser feliz. Gracias por ver el video.